Luis de Velasco, que es portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Señor de Velasco, muy buenos días. Buenos días. Luz verde para ese proyecto de ley de dinamización de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid que va a permitir a los comercios abrir 24 horas los 365 días al año. Lo aprobaba, perdón, se va a aprobar en el pleno el próximo día 7. Pero, señor de Velasco, ¿cómo justifica usted la abstención de UPyD durante la votación de ayer? No, no, nosotros no nos abstuvimos. Lo vimos en comisión. Este proyecto de ley tiene dos grandes apartados, digamos. Uno que es el más polémico, que es la facilidad de apertura de 24 horas durante los días del año. Y una segunda parte, que es el facilitar los trámites, eliminar una gran parte de los trámites para abrir un negocio, no solamente de comercio, sino de servicios. Esa parte, nosotros la aprobamos, pusimos un par de pequeñas enmiendas que fueron aprobadas por el PP simplemente para una cierta salvaguardia de aspectos urbanísticos. La primera parte es la más polémica. La polémica es la apertura, ¿no? Las 24 horas, los 365 días al año. ¿Por qué cree que es la más polémica, señor de Velasco? Bueno, porque, vamos a ver, yo creo que la Comunidad de Madrid ya tiene dosis suficientes de liberalización a esta materia. Bien, creo que, no estoy seguro, porque hay informes para todos los gustos, se crea o destruye empleo. Yo me inclino, más bien, a pesar que destruye empleo. Y tercero, yo creo que desequilibra el campo todavía más en favor de las grandes superficies y en demérito de lo que se llaman los comercios de proximidad. Entonces, como línea general de avance, no nos parece mal, y así lo expresamos ayer, precisamente. Lo que pasa es que nosotros planteamos una enmienda de que esta liberalización, por llamarla de esta manera, se aplicase dentro de tres años, entrase en vigor. ¿Por qué? Porque entendemos que este no es el momento más adecuado. Pero nosotros están cerrando muchos comercios y entonces fue la enmienda que presentamos y esa fue rechazada por el Partido Popular. Entonces, no, no, nosotros nos obtuvimos, tenemos una posición clara en esos dos bloques, pero bueno, digamos que fueron rechazados en su lista gruesa por el Partido Popular, que es mayoría, y que, bueno, está absolutamente legitimado para eso, claro. Así es. ¿Me permite que siga con las preguntas personales, señor de Velasco? Sí, por supuesto. ¿Es usted cliente de Bankia? Era cliente de Bankia. ¿Es usted un ex-cliente de Caja Madrid, no? Sí, pero hace, cerré hace seis meses una cosa así, por razones, digamos, de proximidad. Ya. Bueno, le hago esta pregunta porque, evidentemente, quiero hablar con usted de Bankia. Ayer le escuchábamos decir que no entiende cómo Rodrigo Rato puede mantener la presidencia de Caja Madrid una vez que ha dejado Bankia. Pues no lo entiendo, sinceramente, porque era presidente de las tres entidades, Caja, EBCA y Bankia, y yo creo que habiendo cesado o dimitido, llámelo como quiera, me sigo ahora en las otras dos, pues la resultante sería, salvo que yo esté equivocado y siga de presidente de Caja Madrid, pues también dejar Caja Madrid. ¿Se puede aplicar aquí, en este caso, ese refrán tan conocido de aquellos polvos vienen estos lodos? ¿Usted mantiene que lo de Bankia es consecuencia de la gestión previa que se ha estado haciendo en Caja Madrid durante muchos y muchos años? Se puede mantener ese refrán y también, como dije yo la presidenta, quien sembra viento recoge tempestades en gran parte, es decir, en los dos años que tiene Bankia, por supuesto, se han cometido errores, naturalmente, pero una Bankia hay que tener en cuenta que recibe, si queremos ser imparcial y yo trato de serlo, recibe dos herencias muy envenenadas, una bancaja y otra que es Caja Madrid, y en ambas son responsables directamente los dos gobiernos autonómicos que tenían competencia y tutela sobre ella. Y también, por supuesto, en la Caja de Bankia, la muy deficiente gestión que llevaba a cabo su gestor, Miguel Blesa, durante los ocho o diez años que estuvo al frente. Es decir, es más responsable el gestor que el supervisor, eso está claro. Pero ambos tienen responsabilidad. A esta hora, a las ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana, ¿en qué estado se encuentra la petición que han realizado ustedes para que se cree una comisión de investigación sobre Bankia en la Asamblea? Bueno, está en la mesa de la Asamblea, la vio el lunes antes de ayer. Nosotros habíamos solicitado un trámite de urgencia, rechazaron que fuese un trámite de urgencia y la van a examinar, el fondo de la cuestión, el próximo lunes, en su reunión habitual. Sinceramente, señor de Velasco, ¿cree que acabaremos viendo una comisión de investigación en la Asamblea o no? Sinceramente, amigo mío, creo que no. No. Y lo lamento. Lo lamento seriamente. Bueno, lo lamento porque además ustedes quieren investigar por qué, además de una mala gestión, creen que se pueda haber dado algún tipo de actividad fraudulenta, ¿no?, de algún tipo dentro de las entidades. No, 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 me gustaría matizar eso. Es decir, nosotros queremos investigar la gestión antes de Bankia. Nosotros no nos interesa, vamos, no nos interesa. Entendemos que Bankia no es ni competencia en la Comunidad de Madrid ni es competencia nuestra. Es un tema nacional. Queremos investigar lo que pasó en Caja Madrid antes de Bankia para ver errores en la gestión y para ver si eventualmente hay otros aspectos. Y en este caso, evidentemente, tampoco es competencia nuestra. Lo que hace una comisión de investigación, como usted sabe, son responsabilidades políticas. Sí, sí, sí. Igual cree usted, señor de Velasco, también que ha llegado el momento de pedir responsabilidades patrimoniales y personales a cualquier persona que haya podido llevar a cabo una mala gestión. No lo sé, no lo sé, pero no es descansable. Pero para eso, precisamente, es la idea de las comisiones de investigación en los parlamentos de todo el mundo. Esa es la idea, precisamente. Y por eso lo pedimos. Creemos que hay una serie de aspectos, tanto de gestión como de intromisión, por parte de las autoridades autonómicas, que vale la pena conocer. Porque yo creo que interesa a los ciudadanos y al contribuyente. Porque eso, al final, nos va a costar muchísimo dinero. Ya, ¿es fácil engañarle a usted, señor de Velasco? Facilísimo. ¿Sí? ¿Sabe por qué se lo pregunto? ¿O no? No. No. Bueno, usted ayer se declaraba engañado en la Asamblea, ¿no?, a cuenta del déficit. Le decía usted a la presidenta que se sentía engañado. Sí, la verdad que sí. En ese aspecto nos sentimos, y hablo en plural, porque, digamos, por lo menos en nuestro grupo parlamentario y mucha más gente nos sentimos, porque hace un par de meses el consejero de Economía y Hacienda ha hablado de un déficit en el entorno... Bueno, habían descubierto esa caída de ingresos de 1.000 millones que ya nos sorprendió y ha hablado de un déficit en el entorno del 1,1 del PIB. Y ahora han duplicado. Entonces, bueno, en dos meses nos sentimos realmente un poco engañados, sinceramente. Es decir, nos parece un salto de una brusqueda enorme, porque, claro, cada punto de que sube el déficit son 2.000 millones de euros, que es una cantidad pequeñita. Gracias. 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 Gracias.